El único límite existe en tu mente. Estudiar en la Javeriana Cali es posible. Descubre por qué ser pilo javeriano paga. A todos esos estudiantes que se encuentran culminando su etapa de bachiller, yo quiero decirles que en su momento yo también me encontraba en esa misma posición, donde tenía grandes ideas, cientos de sueños y aspiraciones, pero creía imposible la materialización de esos sueños por diversos obstáculos que me lo impedían. Quiero decirles que sí se vale soñar, que los límites tan solo son barreras mentales que nosotros mismos nos creamos y que sí es posible llegar a la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana nos acerca a la realización de nuestros sueños, nos forma como seres íntegros en valores humanos y calidades académicas, pero esencialmente la Universidad Javeriana nos permite servir a la comunidad desde el entorno universitario. Ser pilo javeriano sí paga. Ingresa ya a www.javerianacali.edu.co slash pilos. Formamos a los mejores para el mundo. Y tú estás a punto de ser uno de ellos. Inscripciones abiertas para pilos como tú. Institución sujeta a control y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.